Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa, y que una tras otra besándola expiran. Recoger los rumores, las quejas, y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. ¡Ay! ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde su rastro dejaron? ¡Gracias!